Contamos ahora con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, para analizar un poco más el giro político que supone este triunfo electoral de Gabriel Bolich para Chile y también para todo el continente. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, ¿qué cree usted que significa esta victoria en las urnas para la política chilena y regional? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. La importancia es suprema porque Chile es el ejemplo del neoliberalismo, lo han puesto como ejemplo de éxito económico, que es muy cuestionable, y acaba de ganar la izquierda y una opción realmente de izquierda, no socialdemocracia. Rara vez se ve en una elección, en una segunda vuelta, dos posturas tan diferentes, el fascismo de Kast y una izquierda realmente ideológica como la de Gabriel Bolich. Entonces, son datos muy interesantes y que Chile, le llaman a Chile la Norcorea del neoliberalismo, porque todo está privatizado, el agua, la educación, etc. Ahora tengo un gobierno de verdadera izquierda, es algo histórico. ¿Cree que estamos evidenciando un resurgimiento de una Latinoamérica más comprometida, tal vez con un giro a la izquierda a nivel continental? Sí, yo lo había dicho. Algunos decían, hay un resurgimiento de la derecha, no en cantidad, en radicalidad. Por ejemplo, la postura del candidato perdedor, un fascista, admirador de Trump, de Bolsonaro, de Pinochet, eso no se veía antes. Y si se veía, iban a sacar 2%, llegó a la segunda vuelta. Entonces, hay una radicalización estilo los 70, cuando vieron que la izquierda, por ejemplo, un salvador Allende realmente tiene opciones de gobernar y gobernar exitosamente. Entonces, se radicalizan y están dispuestos a todo para parar esos avances, pero no en cantidad. Porque, por ejemplo, sí, hubo una restauración conservada a partir de 2014 por todos los medios. Golpe de Estado en Brasil, linchamiento mediático contra los candidatos de progresistas en Argentina, el golpe de Estado en Bolivia, etc. Pero ahora viene un resurgir de la izquierda. De hecho, los triunfos en los últimos meses han sido abundantes. El único país donde se perdió es Ecuador. Yo le tengo que pedir disculpas a la patria grande. Pero se ganó en Argentina, se ganó en Bolivia, se ha ganado en Perú, se ha ganado en Honduras. Ahora se gana en Chile. El próximo año Lula va a ganar en Brasil. Petro lidera todas las encuestas en Colombia, pero es más duro que gane una segunda vuelta porque todos se unen contra él. Entonces, hay esa fortaleza. La gente ya puede comparar. Ya no volvimos a hacer esa izquierda del 3%. Ese neoliberalismo en los 90, que era derecha contra derecha. Ya tuvimos gobiernos de izquierda exitosos y la gente ya puede comparar. Entonces, sí, hay un resurgir del movimiento progresista en toda América Latina. Fuimos testigos de una carrera electoral muy intensa. Y hay que decir que hasta el último momento no había un líder claro. Ante la aparente polarización que había o que hay en la sociedad, Gabriel Boric prometió acuerdos y consensos con otros actores políticos. ¿Usted le parece que esta estrategia va a funcionar? Bueno, eso es lo que tiene que decir y siempre hay que buscarlo. Pero la realidad de América Latina es tan polarizada que es muy difícil avanzar y hacer justicia social con consenso y contentando a todo el mundo, si eso se entiende con consenso. Consenso se trata de... Bueno, la verdad consenso sí significa prácticamente unanimidad. Pero si es socializar, participar, informar, tratar de lograr amplias coaliciones, siempre hay que hacerlo. Pero lograr consenso, unanimidad frente a los cambios que hay que hacer en América Latina, los cambios que hay que hacer en Chile, que son los países más desiguales del mundo, y nunca se dice esto, ¿no? Es complejo, es muy complejo. O sea, América Latina es de las regiones más desiguales del planeta y las élites no van a estar dispuestas a dejar su poder. Sus instrumentos de dominación, que son los medios de comunicación, van a ser los perros guardianes, el status quo. Entonces, el deseo mayor de las sueltas de Gabriel Boric, es tratar siempre de ahogar, participar, informar, pero hacer grandes cambios en América Latina, contentando a todo el mundo, lo creo humanamente imposible. Hay que decir que Boric es el primer presidente que no es parte de uno de los grandes bloques políticos chilenos, ¿no? ¿El centro izquierda o centro derecha? ¿Por qué cree que se rompió ahora esta tradición? Bueno, viene el Partido Comunista, Gabriel Boric, porque ha habido un movimiento muy importante, social, estudiantil, de hace 10 años en Chile. Recuerde que los estudiantes chilenos, con grandes líderes y lideresas, Gabriel, Camila Vallejo, Caro Cariola, empezaron desde el 2011 a protestar muy fuertemente por una educación pública, que es la base de la democracia. Una educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. ¿No es el secreto de la democracia aquí en Europa? Hasta los hijos de los reyes van a esas escuelas públicas. En Chile la escuela es privada. Entonces empezó ese movimiento estudiantil. Además se exacerbaron las contradicciones. Chile era el ejemplo de éxito porque tiene uno de los más altos PIB per cápita de América Latina, no el más alto, lo tiene Panamá, que es un país fiscal dicho ese paso. Tiene el más alto índice de desarrollo humano, pero cuando usted ajusta para desigualdad, y eso es necesario hacerlo en América Latina, el país con mayor desarrollo humano, considerando equidad, se llama Argentina. Pero Chile era la punta de lanza de propaganda para el neoliberalismo y escondía grandes contradicciones, como le decía, de los países más desiguales del planeta, no solo de América Latina. Entonces se fue acumulando ese descontento. Los nuevos gobiernos democráticos, la coalición de la convergencia, Michel Bachelet, de Alwin, Frey, no cambiaron el modelo de Pinochet, del modelo económico y social incluso. Por ejemplo, los administradores de fondos de pensiones, la privatización de la seguridad social. Se fue acumulando ese descontento y creo que esto es fruto de un proceso. Un proceso en los movimientos sociales de Chile y esencialmente en el movimiento estudiantil donde sale Gabriel Boric. La bolsa chilena reaccionó a la victoria de Boric con una caída significativa. ¿Por qué cree usted que los gigantes económicos reaccionan de esta manera? Entre otras cosas porque la prensa es la importancia. O tenemos democracia o tenemos bolsa. O tenemos democracia o tenemos mercado. Decidamos. Para que no reaccione la bolsa, para que no se puedan bravos los especulares financieros, eliminemos las elecciones. Porque cada vez que gana la izquierda se desploma la bolsa, se desprecia la moneda. O sea, o tenemos democracia o lo que tenemos es grandes mercados. ¿Tenemos ciudadanos o solo tenemos consumidores? Y ni siquiera consumidores, especuladores. Porque esa bolsa lo que hace es reflejar el humor, las expectativas de los especuladores financieros. Entonces yo no le haría el más mínimo caso a eso y ojalá que la prensa empiece a bajarle la importancia a esas cosas porque incluso atenta contra la propia democracia. Señor Correa, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted. Un fuerte abrazo.